El Ministerio de Economía analiza la posibilidad de volver a realizar un acuerdo de precios con los comerciantes para contener la inflación. El actual rige hasta fines de mayo y Cambadu evaluó de forma positiva el cumplimiento del acuerdo hasta ahora. Se viene cumpliendo y bien, ¿verdad? Yo creo que ha sido algo que ha ayudado y mucho en un momento difícil, ¿no? Posiblemente puede haber una prórroga, no sé, nos lo dirán. Pero vuelvo un poco a lo de siempre, ¿no? El tema son los formadores de precios, no somos nosotros que somos tomadores de precios, ¿no? Entre una eventual prórroga habría acuerdo. Sí, sí, sin duda. Nosotros digo Cambado y los comerciantes de Cambado siempre están para colaborar con el país, porque en el fondo estamos colaborando con el país, ¿no? ¿No ha habido, digamos, ningún intercambio en la materia? No, 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 porque fue una cosa que ya lo habíamos pactado. Habrá intercambios y si se renueva, si se... ¿eh? Entonces ahí volveremos a hablar, se me ocurre que es lo mismo.